Yo quiero que me acompañen a 2 Corintios 10, 7 Y como le decía, estaba orando y decía, Señor, ¿de qué quieres que hable? Y me dijo, hay un gigante que hay que derribar Que está terminando con las familias Está terminando con las congregaciones Está terminando con las amistades Y está terminando con vidas Que es el gigante de la apariencia Pero hoy en el nombre de Jesús Ese gigante va a caer por tierra ¿Cuánto lo creen que ese gigante caerá por tierra? ¿Porque le digo algo? ¿Porque le digo algo? Lo que Dios me ha ministrado Cuando Dios spoke Dios no está buscando gente perfecta Dios está buscando una iglesia transparente Es lo que Dios está buscando Que si estás débil Vaya donde él y diga, Señor, soy débil Que si no puedo Diga, Señor, no puedo Que si estás peleando con algo Diga, Señor, tú sabes con qué estoy peleando Y si tú en la intimidad No lo puedes vencer Busca ayuda donde tu autoridad Go to your help for authority Pero ahí ha salido un fenómeno There's a phenomenon Le tomé la palabra al pastor I'm going to use the word Que ahora el tú buscar ayuda Y buscar consejería O you ask for counseling Es porque tú tienes una mente débil Y el pecado te está comiendo Sin is destroying you Y la depresión te está matando Y la frialdad y la muerte espiritual Y el rechazo está acabando con tu vida Pero para que tú no digan Que tú eres débil mental Prefieres morirte en una banca Y no buscar ayuda Porque prefieres Mantener la apariencia Que la transparencia Y es un fenómeno Que se está viendo dentro de las congregaciones It's now showing up in the church Que usted ve Where you can see Creo que fue Este predicador muy famoso Famous, very famous preacher Que cayó en En adulterio Que tenía en televisión No recuerdo el nombre ahora Jimmy Swagger Jimmy Swagger Y él dijo Cuando fue confrontado Cuando fue descubierto Si yo hubiese buscado ayuda No hubiese pasado eso Porque el hombre sabía Que tenía problemas Sabía que estaba siendo tentado Y permitió el escándalo Por mantener una apariencia De ser el ministro Cuando nosotros necesitamos ayuda Tenemos que saber A dónde ir Porque no importan los títulos Porque todo aquel Que se crea grande Es pequeño Delante de Dios Jesús mismo dijo No hay otro profeta Más grande nacido de mujer Que Juan el Bautista Pero allá arriba Es el más pequeño O sea por más fama No matter how famous Por más trayectoria Por más multitud Y por más gente Que te persiste Siga Por más cargos No matter how much When you recognize Que necesitamos ayuda We need help Usted ve el fenómeno ahora Que los ministerios grandes Se están divorciando Where big ministries Are being divorced Eso no fue de repente It didn't happen overnight Eso estaba viejo Eso estaba acumulando Eso se estaba acumulando Eso se estaba acumulando Eso se estaba acumulando Y de repente Estalló algo Y de repente Estalló algo Que ya no se pudo retener más Where there was no remedy Porque por guardar la apariencia Porque por guardar la apariencia No buscaron ayuda Porque la gente prefiere Guardar el porte El título y la apariencia Y debemos reconocer Que necesitamos ayuda Yo siendo pastora Muchas veces he necesitado ayuda Y he ido donde Dios Y cuando no puedo Y le digo a mi esposo Ven ministreme Porque necesito ayuda A mí no me importa Que él piense Pero tú no eres pastora Pero tú no eres la que Echa el diablo fuera Pero tú no eres la que ora Pero tú no eres la que intercera Aren't you the one Who intercedes A mí no me importa I don't care Porque el diablo Tú no lo puedes Echar fuera Con apariencia You can't cast them out You can't cast them out With just an appearance El diablo El diablo sabe The devil knows Cuando tenemos miedo When we're scared El diablo sabe Cuando estamos mal emocionalmente When emotionally We're not doing well El diablo sabe Como dicen ahí en mi país ¿De qué lado cogeamos? On what side you're hurting Yo te quiero decir Que una vez Yo me enfrenté Al enemigo En un sueño Y el enemigo Estaba atacando Todas mis mujeres Y era en el tiempo Que yo más débil estaba En el tiempo Que mi cuerpo No me respondía De una debilidad Y ese gigante Le daba A todas las mujeres En la cabeza Y yo estaba Sentada en una silla Porque no podía Estar parada Y de repente Cuando yo vi Que todas las mujeres Estaban cayendo al piso De los golpes Que él le propinaba Yo me paré Frente a él Y le dije Yo te reprendo Tú no me vas a golpear Mis mujeres Y él se me rió Y me dijo Tú no puedes conmigo Y yo le dije ¿Cómo que yo no puedo? Yo no estoy en pecado Y me dijo Pero estás débil Pero estás débil Y en el sueño Yo caí en la silla Y el Espíritu Santo De Dios Me habló Y me dijo Cuando tu cuerpo Está débil Tú no puedes ir A la guerra Y por eso es que Hay tanta gente Destruida Porque se van a pelear Con el diablo Teniendo odio En el corazón Teniendo rincón En el corazón Peleando con la Pornografía Peleando con el alcohol Peleando con el cigarrillo Peleando con la fornicación Peleando con cosas Emocionales Y quieren pelear Contra el diablo Claro que el diablo Te va a destruir Porque él sabe Lo que ha depositado Él sabe En qué área Tú cogeras Él sabe Dónde está Tu debilidad Pero la apariencia Yo he estado Día enferma Y en el camino Yo le he dicho A mi esposo No me llames Al altar No me pongas A ministrar Y él en su nube Se le olvida Y lo primero que dice Pastora Sube Y un día Yo me quedé ahí No porque no quise subir Porque no pude subir Y una mujer En la red escribió Esa pastora Es una reverde Me comparó Hasta con Basti Porque el pastor Me llamó Y yo no subí Lo que ella no sabía Que yo tenía Más de 15 días Que no había podido Dirigir el alimento Que yo me caía De mis pies Pero no dejaba De venir a la congregación Porque sabía Que en su presencia Yo iba a ser Fortalecida Imagínese Que yo estando mal Quiera venir aquí Para que usted Me vea La que más le corre A este altar Soy yo Que soy la pastora Hay mujeres Pastoras Que le siguen A los pastores Que tienen que darle Un día Para predicar I demand Their husbands To give them A day To preach Yo le corro Porque yo sé Lo que ministrar Yo le corro I run from it ¿Sabes qué? No estaba en mi corazón Predicar este fin de semana Yo quería ir con el pastor Yo tenía mi vuelo Comprado Se perdió el vuelo Como de cuántos De mil dólares Porque mi cuerpo No me respondía Y cuando el pastor Me vio En la semana pasada Débil Él comenzó a orar Llamó a una persona Para invitarle Y la persona No pudo venir Usted sabe Que él lo anunció Y yo comenzó A orar La noche antes Pero yo siempre digo Señor Yo voy donde Tú me envíes Aún sin fuerza Yo voy Porque si eres Tú que me llevas Me vas a dar La fuerza Pero yo sabía Que el corazón De mi esposo Estaba turbado Porque el viaje Era muy largo Saliendo un día Y llegando al otro día Además Él estaba preocupado Por la congregación Y ya yo tenía Todo Dice Señor Me voy Me estoy fortaleciendo Me voy Y en la noche Le dije Señor Si tú no quieres Que yo vaya Yo no voy Si tú no quieres Que yo vaya Que mañana Será la señal De cómo yo me sienta Será si voy O no voy Y al otro día Amanecí Como un borracho Y cuando el pastor Me ve en la mañana La primera mirada Que me da Y me ve los ojos Allá atrás Me dice Tú crees que te hacen La capacidad De viajar Y yo le dije No ya Dios me habló Y me dijo Que me quede Y él casi Las lágrimas Se le salieron Y me dijo Gracias mi amor ¿Sabe por qué? Porque el que te ama Te cuida Y aunque te duela Te va a proteger Y aunque a mí me duela No poder estar a su lado Yo sé que Dios Tenía el propósito De que yo estuviera Aquí en este altar Aunque muchos No están contentos Muchos están asustados Por el tema Pero si estoy aquí Esta noche Fue porque Dios Tenía una palabra Que quería hablarle A tu corazón Y lo que a nosotros No incomoda Es lo que nos ayuda Yo preparando el tema Yo misma fui ministrada Porque a veces Tenemos cosas Que queremos hacer Por agradar a otro A veces yo relajo Con la linda Y le digo linda Por más cosas Que yo haga Y trata de agradarte Tú eres de tu pastor Porque tú siempre Tiras para su lado Relajamos así En la casa Y a veces Nos pasamos la vida Desgastándonos Para agradar a alguien Para ganar punto Con alguien Para que alguien Nos acepte Pero eso No tiene validez Yo quiero decirte Que eso es una esclavitud Porque cuando alguien Te quiere Por las cosas Que tú haces O por lo que tú Le puedas dar O porque tú Hagas lo que quieres Que esa persona Haga Yo quiero decirte Que tú pasas A ser un esclavo De la apariencia Que tú quieres vivir Para agradar a alguien Aunque tú mismo Se ha desagradado Nosotros tenemos Que ser genuino Tenemos que ser Transparente Yo no quiero Querer ser Aparentar La vida de alguien Si yo tengo Mi propia vida Si cuando yo nací Vine sola En un vientre Y por eso Vemos Que la humanidad Lo más presionado Es con la apariencia La gente Te cataloga Por tu apariencia Te rechazan Por tu apariencia Te aceptan Por tu apariencia Pero lo que me gusta De mi Dios Es que Él no ama Como nos somos Nosotros Genuino Transparente Que seamos Nosotros mismos Porque Dios No quiere Que yo sea como Pedro Ni que sea como Juan Ni que sea como Isaías Ni que sea como Ezequiel Yo soy de este tiempo Y Dios me llamó En este tiempo Aprender de ellos Pero a ser genuina A ser transparente A ser lo que soy Sin encubrir lo que soy Sin encubrir lo que soy Pastor Ahora usted tiene Respaldo bíblico Te voy a dar Respaldo bíblico Y no quiero Extenderme mucho Dice Miray las cosas Según la apariencia Todo lo miramos Por apariencia El mismo Samuel Samuel Se equivocó Cuando fue a la casa De Isaías Cuando él vio Dijo Este es el Rey Este es el Rey Porque lo vio Que era hermoso Lo vio Que era alto Se le pareció A Saúl Porque en el fondo Del corazón Samuel estaba Buscando un Saúl Estaba pendiente A la apariencia Y me gusta Lo que el Señor Le dice Mientras tú Mira la apariencia Yo miro el corazón Yo miro el corazón Yo miro el corazón Eso es lo que Dios mira Pastor La apariencia No importa Claro que la apariencia Importa Pero la apariencia No puede dominar Tu vida Yo me bañé Me peiné Me arreglé Porque no iba a venir En pijama Porque no iba a venir Desarreglada Porque quien usted Iba a ver aquí Una mujer en pijama Y toda repeinada La apariencia Es importante Pero cuando va a edificar Porque hay tantas mujeres Hoy en día Que pierden la vida Porque quieren cambiar Su apariencia La apariencia Que Dios le dio Y muchas veces Se van a escondir Van a arriesgar Su vida Porque no se sabe Sienten conforme Con su apariencia Pastor Usted está en contra De los arreglitos No, yo no estoy En contra de los arreglitos Todo aquel Que se quiere hacer Un arreglito Ojalá yo poderme Hacer un arreglito Pero que es lo que sucede Que eso no puede ser Lo primordial En mi vida Eso no puede ser El centro En mi vida La apariencia No me puede controlar A mi me tiene que controlar A mi me tiene que controlar El yo quererme parecer a Dios Que dice Jesús de mí Es lo que me tiene que importar Que la gente diga lo que diga Que la gente crea lo que crea Que la gente reciba lo que no reciba Yo no voy a dejar de hablar Lo que el cielo diga que hable Yo no voy a dejar de obedecer a Dios Porque si Dios dice que es derecho Yo voy derecho Si alguno está persuadido En sí mismo Que es de Cristo Que es de Cristo Esto también piense por sí mismo Que como él es de Cristo Así también nosotros somos de Cristo Si yo soy de Cristo ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tratar de agradar a Cristo Porque Cristo fue el que me compró A precio de sangre Si yo no trato de agradar Con mi vida a Cristo Yo no voy a hacer nada En esta tierra Porque me voy a pasar la vida Tratando de agradar Y encajar en todos lados Y no voy a poder encajar En todos lados Porque el mismo Cristo No pudo encajar en todos lados El mismo Cristo No nos recibieron en todos lados Él mismo dijo No hay profeta sin honra Si no en su propia tierra Porque quiero decirte Que donde tú no eres recibido No te preocupes Porque cuando a ti no te reciben En tu tierra Hay otra tierra lejana Que te están esperando Cuando a ti no te reciben En tu familia En tu familia natural Hay una iglesia Que te abraza Hay una iglesia de Cristo Que te ama Que te dice Eres bienvenido Pero la gente Está tan preocupado En lo que es Importante en esta tierra Que si tú no tienes un carro bueno La gente no voltea a mirarte Que si no tienes La ropa del momento La peluca del momento La pestaña del momento Si no te vistes a la moda Si no llenas la expectativa Tú no encajas en mi grupo Yo no quiero encajar En el grupo de nadie Yo quiero encajar En el cielo 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 Y la gente se desgasta People spend their lives away Queriendo encajar En lugares Trying to fit into places Porque la gente Vive de apariencia They live off The appearance Estoy con José hoy Today I'm associated With José Pero si llega César But if César Comes up Y César no gusta De José And he doesn't like José Yo me alejo De José I would leave José Y me voy con César And go to César Porque me conviene Más estar con César I get more benefits When I'm with César ¿Qué es lo que se está viviendo? What do we see happening today En este tiempo In this season Por eso Pablo reprendió Paul rebuked Que yo soy de Pablo When they said I belong to Paul Que yo soy de aquí Que soy de allá Que soy de aquí Somos de Cristo Usted ni es del pastor Ni es de la pastora Ni es del liderazgo Usted es de Cristo Y si el liderazgo No es sabio Y los pastores No son sabios Se le divide la iglesia Porque muchos van a decir Yo soy del pastor Me identifico con el pastor Yo soy de la pastora Me identifico con la pastora Pero no es así El manto de esta casa No está dividido Cuando Dios ungió al pastor Me ungió a mí ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Hay gente Que están terribles Who are so amazing Pastor Usted predica bueno You preach so good Y después va Pastora Usted predica bueno You preach so good ¿Qué quiere traer esa persona? What are they trying to achieve? Traer división A division Traer división Dentro de la congregación Within the church ¿Y qué triste? How sad Ver esto To see this occurrence Porque la gente Solo quiere venir De conveniencia Y de apariencia ¿Cuál de los dos? Which of the two Tiene Has ¿Cómo diría la palabra? ¿Cómo se dice Cuando alguien Tiene más posibilidad De promoverme Que otro Cuando hay gente Que ven que yo Unjo a alguien They see me Anoint someone No soy que yo lo elijo I didn't choose That person Primero lo elige El cielo Heaven first Choses them Pues viene un acuerdo Del pastor y mío En la casa No se confunda En querer ganar A venir a ganar Eso no vale aquí Todo lo que se hace aquí Whatever is done here Hay un acuerdo Con el cielo Heaven is in agreement Y hay un acuerdo En la casa Y si usted ve Las redes sociales Están llenas de apariencia Hoy no va a haber Mucho aplauso Hoy aplaudan Los valientes Pero quiero que esto Se quede en tu corazón Si usted ve En las redes sociales La gente presumiendo People pretending Él es mi hijo He's my son Vamos a poner Que él es el pastor Say he's pastor En las redes sociales On social media Presumiendo They're pretending Posing Y yo he aprendido But I've learned Y dicen por ahí Somebody said Dime de que presume Tell me what you pretend To be Y te diré de que careces I'll tell you What you're lacking Wow Yo amo a mi esposo I love my husband Pero yo no tengo Por qué presumirlo En las redes sociales Pero yo no tengo Por qué presumirlo En las redes sociales Yo se lo demuestro En mi caso En la intimidad En la intimidad Yo puedo darle una muestra Oh mi amor Te amo Pero para qué yo Habiendo tantas palabras Sanificantes Yo voy a llenar Yo voy a llenar Nosotros podemos hacer El cambio Evangelizando a tiempo Y fuera de tiempo Si usted se fija Como los vendedores De maquillaje De ropa De zapatos Usted se enamora De unos zapatos ¿Acaso le ponen Un pie Esa hay doce No le ponen Un pie chiquitito Para que usted Vea el size Y diga ¿Qué tenis más lindo? ¿Qué zapato más lindo? Porque ya lo que usted Vio Se le transmitió Y nosotras veces Nos dejamos llevar De las cosas Miren Las fajas ¿Usted ha visto Que ha puesto Una gorda barrigona Llena de chichos Por todos lados Modelando una faja Siempre ponen Una mujer Con un cuerpo experto Siempre ponen Una mujer Con un cuerpo experto Entonces como Tus ojos Se llenan de eso Tú vas a creer Que ella Te va a quedar Igual a ti Yo te lo digo Porque a mí Me ha pasado Que a veces Yo veo algo Y lo compro Y cuando me Parezco Un tamal envuelto Porque la modelo Era alta Yo soy bajita Pero por qué Te atrae Comprarlo Porque la apariencia Que viste Fue la que te atrajo Y el enemigo Es astuto Queriendo trabajar Con la apariencia De que tú sabes Que estás herido De que tú sabes Que estás mal Y tú quieres Seguir parado En el mismo lugar Sabiendo que tú No estás capacitado Porque has fallado Porque has pecado Y no hablas Y si tú no hablas Y si tú no hablas Por guardar tu apariencia Tu posición Lo va a hacer Dios O lo va a hacer el enemigo O el enemigo O el enemigo Lo va a hacer Y la gente Y la gente Es más fuerte La apariencia Que el temor a Dios Than the very fear Of God A mí me han dicho Personas Que yo le he dicho Tómate un tiempo I said Why don't you take a break Porque su vida está mal Y me han dicho Y qué va a decir la gente Porque le importa más El que dirán Que el que dirá Dios Than what God will think Hay muchos que se van Como dice el pastor Many are leaving And you're leaving